El caso dio un giro de lo que originalmente se pensó de un crimen pasional hacia un tema que pudiera implicar crimen organizado y que pudiera por la nacionalidad de las víctimas ser de carácter internacional. Esa es justamente la línea de investigación que se está siguiendo. De acuerdo con videos dados a conocer este jueves, relatos de testigos y peritajes de autoridades, se pudo establecer que se trató de dos ataques los ocurridos el miércoles por la tarde. Un video muestra cómo ocurrió el primer ataque, que habría sido usado para llamar la atención del personal de seguridad del centro comercial. Los hechos ocurrieron a las 5 de la tarde con 14 minutos. Se observa a un hombre con un arma larga que baja de un vehículo azul. Amaga a un policía auxiliar y dispara una vez al aire. Al mismo tiempo, otro hombre, aparentemente con una pistola, sale del vehículo y dispara en al menos cuatro ocasiones hacia una patrulla que intenta moverse. Es cuando recibe una ráfaga de parte del primer atacante. En el lugar, queda herido un policía en la nuca y en el hombro. Está en observación, está en terapia intensiva, pero hasta ahorita sigue estable. En la plaza, fueron encontrados más de 40 casquillos de al menos dos armas de fuego distintas. Dijeron que habían sido en un gimnasio aquí adentro, esas detonaciones. Pues no le pusimos atención porque toda la gente del restaurante nos dijo que era una parte muy segura y que no podían entrar ahí. Y de repente, pues se oye, como ráfaga se oyó, creíamos que era una metralleta o algo así. Y pues definitivamente todos al suelo. Ocho minutos después, mientras en la plaza todo era confusión, Esperanza N., de 33 años de edad, junto con al menos otra persona, ingresaron al restaurante Hunan, ubicado en la planta baja. Ocuparon una mesa cercana a los dos ciudadanos israelíes. Se investiga si una persona más dentro del lugar les ayudó. A las 5 de la tarde, con 22 minutos, Esperanza y su acompañante dispararon contra los hombres y escaparon. Después de que el chofer de mi hermano nos avisó de la balacera de afuera, fue que empezaron los balazos adentro del restaurante. Yo sinceramente me acuerdo como si hubiera sido una gran balacera, pero gente que estaba un poquito menos nerviosa, yo creo, dijo que fueron alrededor de 5 o 6 balas. Una señora que estaba en la mesa de al lado y lloraba desconsolada, contándonos que pues ella vio absolutamente todo, vio cuando la mujer sacó la pistola, disparó. La mujer que portaba una peluca recorrió 600 metros desde el restaurante hacia Periférico. Primero cruzó la plaza y corrió por la calle Picacho hasta Periférico Sur. En el trayecto se cambió de ropa y se recogió el cabello hasta que fue ubicada por policías y detenida. Ahí habría dado la versión del crimen pasional, pero tras declarar, cambió su versión. Y según información de la Procuraduría, aceptó que le pagaron por participar en la ejecución. Además, cuenta con antecedentes penales. Los homicidios fueron una acción directa en contra de los hoy oxisos. Por lo anterior, queda descartado el móvil de crimen pasional. Este jueves, peritos de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México realizaron diligencias ministeriales en el interior del restaurante. En el resto de la plaza comercial, las actividades fueron normales. Por la noche, los cuerpos de los dos hombres asesinados, identificados como Alona Zulay y Benjamín Yeshurun Suchi, fueron reclamados por sus familiares en el Instituto de Ciencias Forenses de la capital. ¿A qué se dedicaban? Ropa. ¿Venta de ropa? Sí. ¿Conocen a esa mujer que aparece en el video que supuestamente le dispara? Ojalá, no, no sabemos nada. ¿Cuánto tiempo tenían en México ellos? Uno, como dos, tres años, uno, dos, tres meses. ¿Y ellos tenían alguna relación de amistad o eran familiares, ellos dos? Amigos. ¿Los van a repatriar o...? No sé, es uno que no sé toda la situación aquí. Le ayudan aquí la comunidad de Israel y hacemos las cosas como debe de ser.